Te han bañado tantos soles, tantas lunas con estera que riegan constelaciones, campos sembrados de estrellas pueblos de cal esparcidos como azúcar en la mesa tu geografía de nube entre África, mar inmensa de antiguos pobladores, suros de Europa la vieja cobijada entre tesoros y abrazadas cordilleras sobre tu brazo alargado alguien suspira con pena por lápidas que sesgó el hambre sobrepatera mi pueblo de migración y los hijos de esta tierra hablan con el corazón todas las posibles lenguas nuestros abuelos tienen morena la teja rugada de tanto trabajar para levantar tierras extrañas por celos sierra morena, guarida de bandoleros que robaban a los ricos pa' repartirlo entre el pueblo andaluces emigrados levantaron vuestra gente con el cuerpo casi helado pero el corazón caliente andaluces emigrados levantaron vuestra gente la puerta de todo los continentes mi madre naturaleza mi Andalucía Andalucía La hermana patrona de los rebeldes, de los pueblos capitanos de Andalucía, Andalucía. Defiende tu patria de libertad y la esencia de tu gente, mi Andalucía.